Ganamos con las controladas, la mejor controlada, ganamos la hembra, el mejor lote, la mejor hembra. Hicimos reservado gran campeón también con los toros, y el segundo mejor toro en lote. Y bueno, después fuimos a la final. En la final con la hembra estuviste muy cerca, fue un cuestión, como dijo el jurado, una cuestión de parecer. Era muy parecida a las dos, la verdad que sí, 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 estuvimos cerca. Bueno, esperar, por supuesto, tener buenas ventas el día de mañana, ¿no? Sí, yo espero, creo que estamos bendecidos por la lluvia, y bueno, espero que los compradores vengan con esa energía, ¿no? ¿Qué sangre de la hembra que trajiste? Es una santana por quebrantador, es muy buena hembra. Bueno, ¿cómo vio el preparativo para el resto del circuito? ¿Qué sigue? ¿Realicó? Sí, tenemos este fin de semana siguiente, Relicó, y después ya el martes tenemos Luigi. Bueno, y después ya nos vamos a Hacha. En Santa Rosa no participamos nosotros. Ricardo, sin duda recién hablábamos con el jurado, cada cabañero hace una preselección, además, o una jura previa, diríamos, ¿no? Tranqueras adentro, para tratar de traerlo mejor, ¿no? Y seguramente han quedado ejemplares en el campo de excelente calidad, porque uno, sabemos de la paridad que tiene tu rodeo en este caso. Sí, sí, nosotros a Relicó también vamos a llevar muy buena hacienda, y a Hacha también. O sea, por ahí tenemos que contar porque tampoco tenemos tantos, pero la verdad que creo que este año vamos a salir con muy buena hacienda. ¿Cómo han sido las ventas tranqueras adentro? Porque sabemos que este año, me parece, se arrancó temprano, ¿no? La verdad que fueron buenísimas, quedan muy poquitos toros en el campo, pero sí, se empezaron a vender en abril y se las llevaron ya el mes pasado, quedaba muy poco toro.